¡Hola, hola amigos de Mexicarte! ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Espero que estén súper bien, en donde quiera que estés viendo este videíto, te mando muchísimos saludos, un chorro de besos, besucones, y esto es para decirte que tenemos un videíto nuevo, un videíto chulo de bonito, que estoy segura que te va a encantar, porque es innovadora, diferente, económica, pero sobre todo, que es lo que más, más me gusta, que puedes poner muchísimo tu estilo. Vamos a comenzar, recuerda que estás en Mexicarte, que yo soy Irais, y que esto va a comenzar. Y listo, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer para esta manualidad es tomar tantito cemento y ponerlo en el botecito donde vamos a hacer nuestras cosas. Ojo, es bien importante, de verdad, que protejan sus manoplas, no lo hagan sin guantes, y mucho menos manipulen el cemento con sus manos. Ocupen una palita así como la mía, y si no tienen una palita así, pues definitivamente, pues no sé, pon una cuchara de tu cocina o algo así. El chiste es de que trates de que tus manos no estén tanto en contacto con el cemento, ¿ok? Entonces, vamos poniéndole esta cantidad de cemento a nuestro botecillo, en donde vamos a hacer la mezcla para nuestra nueva manualidad, invento, llámale como quieras, pero así es como vamos a comenzar. Entonces, le echamos un poquito más, otro poquito más, y ya sabes, según la cantidad de cemento que tú pongas, va a ser la cantidad de agua que vas a empezar a ocupar. Así es de que vamos a agarrar una palita nueva, le vamos a poner agüita, y ahorita regreso. Y listo, ya que tengo la cantidad de cemento que creo que voy a ocupar, ahora tengo aquí en un vasito con agua, que diga, el vasito con agua, y le vamos a ir mezclando el agua a el cemento. Y con la ayuda de tu palita, lo vamos a ir mega revolviendo. Es importante que de verdad te quede tu cemento sumamente libre de grumitos, menealo muy bien, muévelo muy bien, y cuando ya no lo sientas duro o espeso, es momento de que ya puedas utilizar tu cemento, ¿ok? Entonces, es bien fácil. Si de repente dices, chine en la torre, ya me pasé y le eché demasiado agua, no importa. Viértale un poquito más de cemento y te va a quedar muchísimo mejor. Entonces, seguimos moviendo nuestro cemento, incorporando más cemento si así lo requieres, y si no, y si ya está bien, es momento de comenzar. Oigan, oigan, estoy bien contenta hoy, y la verdad es que no les voy a mentir, yo acabo de encontrar este truco o estas cosas tan chulas de bonitas que puedes estar haciendo con el cemento y que de, puff, impactadísima. Así es que yo dije, vamos a probarlo, vamos a ver si nos queda, y creo que sí nos quedó bien chulo de bonito. Oigan, empiécenos a poner ahí en los comentarios. Muchísimas gracias por ver los videos, muchísimas gracias a todos ellos que me escriben y que me dicen, eh, que te quedó chulo de bonito. Chamaco, te mando un abrazo gigantesco, ya sabes. Y también le quiero mandar un abrazo, una porra, un saludo, un todo a Checo. Checo, muchísimas gracias, porque gracias a ti, estos videos ya quedan más chulos de bonitos. Bien, entonces, voy a comenzar enseñándoles lo que vamos a utilizar. Para empezar, y lo primero que tienes que tener es un, tatán, embudo, curucho, embudo, vamos a llamarle. Después, como ya les dije que a mí no me gusta gastar muchísima lana en las manualidades que les pongo, pues les trato de poner algo, bueno, bonito, barato, pero sobre todo que lo puedas reciclar. Así que lo que sigue es, tatán, ¿a poco no les encanta este plástico? Ay, yo lo amo, la verdad lo amo. Pero bueno, este plástico venía en un producto que encargué por paquetería, y así que me resultó más que genial porque lo voy a poder usar. Para usar este plástico vamos a necesitar esta canastilla para que nos quede como si fuese un platito. Venga, y lo siguiente, pero lo más importantísimo es nuestro cemento ya listo. Oigan, pues bueno, vamos a intentar hacer dos, tres manualidades, ¿les parece bien? Primero que nada quiero hacer un gnomo de jardín porque me encantan los gnomos, los adoro. Luego les voy a enseñar cuántos monos tengo. Y también en segundo lugar quiero hacer este pequeño osito que reza, que reza muchísimo, pero se lo voy a regalar a mi sobrina Miranda para que lo tenga en su recámara. Pero el chiste es que queremos que les dure mucho, muchísimo tiempo, así que vamos a inmortalizar este osito bien reza. Y por último vamos a hacer con esto un platón padrísimo para donde lo quieras poner. Así que esto es todo, vamos a comenzar. Jiren y Jus por ahí ya están más que emocionados de estar, como siempre, en estos videítos. Recuerda, estás en Mexicante. Oigan, oigan, se me olvidó decirles que para el gnomo de jardín vamos a utilizar un globo. No importa el color, no importa el tamaño, va a depender de ti, de cómo quieres que quede tu gnomo. Y para este globo vamos a utilizar el embudo, ¿ok? Listo, vamos a comenzar. Aquí está mi cemento, ya lo revolví muy, muy bien. Ya lo mezclé hasta decir, perfecto. Así es que ahora voy a comenzar a vaciarlo, a ponerlo en mi globo. Oigan, punto importante que yo no lo he hecho, pero ahorita que regrese, para ver que ya lo hago, pónganse por favor siempre sus guantecillos de látex. No lo hagan, como les dije desde el principio, con sus simples manitas, porque de verdad, ¿qué tal las vas a poner bien feas? Así que mejor vamos a ponernos los guantes de látex y en lo que voy por ellos, no me tardo nada, ahorita regreso. Y listo, vamos a comenzar a abrir nuestro plastiquito, porque vamos a poner, o más bien, vamos a dejar todos nuestros panoramas de las cositas que vamos a hacer más que listas. Ojo, este ladito está liso, no tiene las burbujitas, pero no es el que queremos usar. Así es que le vas a dar la vueltecita, y ¿dónde están estas esponjositas? Esa es la que vamos a usar. ¿Se acuerdan que les dije el canastito? Vamos a ver cómo vamos a utilizar el canastito. Lo metemos abajito, lo ponemos muy bien estiradito, y siempre lo vamos a doblar para que no corra peligro lo que queremos que pase con esto. Y bien fácil, vamos a agarrar nuestro cemento, que como les dije, ya está súper puesta la mezcla, ya está más que lista, y aquí tengo mis guantichimos. Y me los voy a poner porque la verdad no quiero que se me, como le llaman, agrieten las manos, se te hacen feas, ya les dije que se hacen bien gachitas, y luego indiscutiblemente te comienzan a arder las manos. ¿Estamos listos? ¡Vamos a la obra! Tenemos guantes listos, vamos ahora sí a lo que venimos. ¡Ay! Estoy bien emocionada, porque de verdad... Le mando un saludo a Nayeli, a la cista, porque de verdad siempre estamos viendo qué vamos a hacer, qué vamos a cambiar, qué vamos a poner. ¡No, hombre! Bueno, estamos locas con las manualidades. ¡Y cha-chan, cha-chan, cha-chan! ¡Oigan, ojo! Tiene que quedar bien derechito, ¿ok? Súper, súper derechito. Y, ya que lo tenemos así, vamos a quitarle... ¡Ay, Dios! Vamos a quitarle el exceso. ¿Se acuerdan que les dije que siempre tengan un trapito listo? Es por eso. Porque es bien fácil que podamos estar ensuciando, embarrando todo, si no tenemos el trapito bien puestísimo. Entonces, voy a dejar este tantito aquí, pero porque les quiero enseñar. Lo voy a utilizar doblemente. Ahí les va. Vamos a poner este osito. ¡Oh! ¡Qué sé qué más quiero hacer! ¡Adiós, osito! Tenemos que sumergirte en el cemento. Vamos a empezar a hacerlo. Muy, pero muy bien. Le damos todas las vueltas que podamos a Don Oso. Obviamente, asegúrense que todo, todo, todo quede lleno de cementísimo. Ayúdense con sus manos. No pasa nada. Y vamos a hacer que este osito quede bien lleno, pero súper lleno de cementito. ¿Ok? ¡Perdón, osito! ¡Perdón! Lo siento tanto. Pero te aseguro que el resultado te va a gustar, osito, porque Miranda siempre te va a tener en su recámara, en su casa, en donde sea, o incluso a lo mejor hasta cuando Miranda tenga bebecitos. ¡Listo! Vamos a hacerlo muy bien, para que este osito de verdad quede chulo, de bonito. Vamos a darle, vamos a darle. Listo, listo. Lo bañamos muy bien con nuestro cemento. Todo tiene un porqué, pero ahorita van a ver cómo también nos va a funcionar este cementito que yo dejé aquí. Pero estoy tratando de matar dos pájaros de un tiro, porque si no haces mucho batidero y al final del día no te termina gustando tanto lo que acabas de hacer. Y, pa' colmo de males, de males, perdón, gastas mucho material. Y como se los dije, a mí lo que me gusta y lo que trato de hacer aquí en Mexicarte es de que todas las cositas que estemos utilizando, pues la verdad queden baratas como nos gusta, ¿no? Bueno, bonito y barato. Entonces, vamos enredándole, perdón, embarrándole todo el cementito que puedas a esta figurita, a este osito de peluche, que obviamente en pocos momentos va a dejar de ser un osito de peluche. Listo, miren, se fijan que aquí todavía le queda, pues obviamente el peluche. Vamos a quitárselo, vamos a ponérselo. Es bien importante que quiten excesos para que el osito no pierda lo que nosotros queremos que sea, que es la forma del oso, vaya, por eso estamos utilizando el osito de peluche. Entonces, aquí atrás de la orejita me faltó. Y esto ya está casi listo. Entonces, lo peinamos para atrás. Lo comenzamos a peinar también de acá. Me encanta, me encanta hacer este tipo de experimentos raros. De verdad, es padrísimo. Oigan, otra cosa que les tengo que decir, apúrense un chorro porque en verdad este cementito se empieza a poner pesadito muy rápido. Así que vamos a tratar de apurarnos muchísimo para que, como les comento, quede bien chulo de bonito su osito. Seguimos. Checo, esto va sin sonido mío, sin que salga mi voz, ¿va? Nada más si puedes poner la cámara rápida para que se vea esto y no nos queden ya tan largos y no te cueste tanto pinche trabajo subidos. Gracias. 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 un momentito, en lo que seca, listo, se fijan como es lo que les digo que esto es bien importante porque lo puedes seguir usando, de verdad, son solamente excesillos que después pueden ser muy pero muy útiles para lo que estés haciendo, y ahorita, ahí déjenme hago un poquito para atrás, para que ustedes puedan ver el procedimiento que estoy haciendo, ya se pegó mi trapito, pero no importa, jalamos esto, perdón oso, te he maltratado tanto, y listo, ya que tengo bien decidido que así quiero que quede este pequeñito, que ya su forma te gustó, que ya estás contenta con el resultado del osito, o de lo que hayas decidido forrar de cemento, es momento, entonces, de que pienses ya en la base que vas a utilizar, una vez que también ya tengas establecido tu base que vas a usar, entonces, es momento de llevarlo a la base, sin embargo, yo a este pequeñocito le quiero poner, ay, perdón mis poses, le quiero poner un poquito más, no mucho, pero sí le quiero poner un poquito más, insisto que se vea lo que estamos haciendo, acá por decir, noté que no me habían gustado, como estaban quedando los piecillos, así es que le vamos a poner más a los piecitos, el cuerpecito va súper bien, va muy chulo de bonito, y, oigan, me siento como en la película esta de, ni siquiera me acuerdo del nombre, olvídenlo, pero es una experiencia bastante padre, la verdad les voy a confesar algo, no habíamos, no habíamos aquí en Mexicarte, utilizado el cemento para nada, pero nos hemos llevado unas sorpresas increíbles con este señor cemento, entonces, vamos a girar un poquito más el osito, ¡ay, oigan! me están aventando Jiren y Yud, perdón, pero esto casi, casi está listo, vamos a meterle un poquito aquí las manos para que no se pierda el detalle, las orejitas ya están listas, el osito ya está casi listo, y ahora voy a hacer un pequeño cambio chicos, porque voy a poner lo mejor aquí, así es que, con todo el cuidado del mundo, ¡ay, me encanta, me encanta, me encanta! ¿Se fijaron como si fue bien práctica la tablita de MDF? Insisto, no los tiren, todo se puede volver a utilizar, ahora, vamos a ponerlo de este lado, y ahora vamos a comenzar con la segunda manualidad, déjenme saco estos guantes, me pongo unos nuevos y rexo, ¡y listo! oigan, por ahí ya se ve el osito que ya está terminado, bueno, más bien ya le dimos la capa de cemento que necesitábamos, también yo necesitaba cambiar de guantes, porque con el osito se me ensuciaron muchísimo, ¡y listo! Llegó el momento de vaciar el cemento al globito, como les dije, con un cucurucho, lo vamos vaciando, 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 ahí va, ahí va solito cayendo, y chachón, lo vamos jalando un poquito, para que pueda ir cayendo el cemento en el globito, ¿listo? ¡ay! se me salió un poco, pero bueno, no importa, ahí les va, entonces, el globito ya está lleno de cemento, y quitamos el excesito con tus manos, lo vamos tratando de limpiar un poquito, lo amarramos, ¿listo? ahí está, nuestro nudito bien hechicillo, y ahora lo que yo voy a hacer, es de que con la ayuda de mi guante, voy a tratar, esto se resbala, voy a tratar de sacar, ya vieron, una burbujita, y ya que tengas la burbujita ideonia, y ya que no pasa así, pero, ¡ay! bueno, son las pruebas, un poco tomas, pero, ¿en qué lo recargamos? en que hay, en una taparros, que sería lo indicado, y listo, chicas, como pueden ver, el osito ya está esperando a secarse, y ahora, voy a ponerle, este cementito que me faltó, a esto, que fue con lo que hicimos, no sé si se acuerdan, pero aquí metí el osito, entonces, ya que le vertimos, le vaciamos todo lo que queríamos utilizar, del cemento, vamos a, expanderlo muy bien, lo abrimos muy, pero muy bien, acuérdense que ahí abajo, están nuestras, bolitas que truenan, así es de que, hay que, aprovecharlas muy bien, y, así nos va a quedar, algo bien, chulo de bonito, entonces, una vez que ya esté puesto, lo levantas, firmemente, le vas dando vuelta, por todo el contorno, ajá, y, tiquí, muy bien, lo vas haciendo, con mucha calma, con mucha precisión, para que, usted quede, un platoncito, mono, bonito, ajá, entonces, listo, para mí, este platoncito, está perfecto, ya está la masa homogénea, ya quedó bien, como lo tenía que hacer, el osito, ya lo voy a empezar a secar, pero, por último, nos falta, algo que me gusta mucho, y, que les voy a enseñar, unos, nomitos, enanitos, como ustedes, les quieran llamar, vamos a hacer ahora, ese nomito, y regreso, y listo, listo, mis queridos amigos, de Mexicarte, como se pueden dar cuenta, hoy ya es otro día, no logré hacer, esta manualidad, en un solo día, no lo logré, pero, que creen, que ya estoy, más que lista, para hacer, el segundo intento, oigan, les quiero platicar, que el osito, que hicimos ayer, quedó maravilloso, ahorita se los voy a enseñar, pero, pa, 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 les quiero hacer, otra versión, de otro osito, porque el que hice ayer, está rezando, orando, está en esa posición, así es de que, vamos a hacer, otro totalmente diferente, para tener varias opciones, y para que tú, lo puedas observar, muy, pero muy bien, y listo, aquí voy, oigan, esta es mi tiñita, que yo quise elegir, para esta manualidad, también ya tengo listo, el platito, en donde voy a recargar, a este señor osito, y les quiero enseñar, esta va a ser su base, en donde, al final del día, va a estar, sentadito, muy mono él, muy bello él, aquí lo vamos a dejar, entonces, listo, lo primero que vamos a hacer, es, vamos a sentar, a nuestro pequeño osito, oigan, yo, tengo esta palita, y otra que tengo por ahí, porque, me va a ayudar bastante, a que el osito, no le queden, pues, grumitos, o marcas feas, ¿no? entonces, vamos a empezar a hundir, al pequeño osito, no necesariamente, tiene que ser, un osito, que ustedes ya no, ocupen, o que ya no quieran, al contrario, si tienen un osito, como muy preferido, pueden, inmortalizarlo, con esta técnica, que la verdad, está, está bien, bien, padríos, listo, vamos a, darle la vueltecita, y lo, comenzamos, a, sumergir, yo sé que lo puedes hacer, con una bandejita más, muchísimo, más grande, pero a mí la verdad, no me encanta, porque luego, el relajo, es más grande, entonces, mientras lo hagas, más chiquito, dicen que más chiquito, será, todo tu relajo, listo, yo ya lo estoy metiendo, muy bien, al cemento, tiene que quedar, sumamente, lleno de cementillo, tan, acuérdense, que abajo, ya está mi trapito, para que quede, bien padríos, tan, tan, ustedes, es como si, lo estuvieran bañando, como si, les estuvieran dando, un buen baño, a este señor osito, para que nos quede, maravilloso, vamos a seguirle dando, tan, 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 lo voy a quitar, un poquito, de aquí, y lo vamos a dejar, tantito, en el, platito, aquí ya tengo, un poquito más de agua, el cual la voy a usar, porque, el cemento, endurece rápido, de verdad, se los prometo, tenemos que usarlo, sumamente rápido, se acuerdan, que les dije, que era bien chido, ponerte guantes, es por esto, es por esto, porque de verdad, esta manualidad, queda bien padre, queda bien bonita, bien original, pero tiene su chiste, listo, va de regreso, va de regreso, el señor oso, lo llenamos, muy pero muy bien, con nuestro cemento, de donde te haya faltado, le das la vuelta al osito, y lo metes, húndelo, húndelo todo lo que puedas, eso, ay, ay, pobres ositos, la verdad, ahí está, lo vamos, apareciendo un poquito más, y esto es para que le comiences a dar forma, ya al osito, ok, vamos a agarrar nuestra palita, y le vamos a comenzar, a dar la forma, que necesitamos, a este osito, listo, lo voy a sacar ya de el cemento, porque creo que ya está, más que listo, más que mojadito, más que húmedo, con el cemento, y las piernitas, yo le quiero poner otro poquito, porque es parte de lo más importante, las piernitas, listo, 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 entonces, lo seguimos acariciando, moldeando, y cuando tú consideres, que estás, lista, para el siguiente paso, nos vamos, para, el platito, listo, al platito, voy a quitar esto de aquí, para, acercarles, un poquito más al osito, ahí está perfecto, y, vamos a empezar, a darle forma, a esta carita, tan bella, listo, ti, 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 lo comenzamos, a seguir, poniendo, yo le estoy quitando, el excesito, porque de verdad, celos, vuelvo a repetir, esto, se endurece, bien, rápido, así es de que, vamos a ponerlo, así, a este señor, citó, el que hicimos ayer, ya está listo, bueno, ya está seco, no está listo, que todavía nos falta, la parte más bonita, la que más nos gusta, que es, decorar nuestras cositas, y, papá, cha, 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 oigan, quiero rapidísimamente, decirles, que en mi, cha, cha, me han dicho, que lo hago igualito, de una youtuber, que yo amo y adoro, que es, Da Costas, Cristina Da Costa, si ustedes son, fan de, la cocina, vayan a verla, suscríbanse a su canal, porque está, bien, chulo, de bonito, y a mí me gusta mucho, pero la verdad, es que yo no soy muy fan, de la cocina, pronto, pronto, haremos algo, que tenga que ver, con la cocina, y listo, ya quedó, el osito, como yo lo quería, ahí está, pum, pero, para que no, miren, esto es lo que les digo, que se empieza a endurecer, y se hacen, plastas, literal, entonces, no, hay que estarlo, bien, bien, manejando, al osito, para que no se le hagan, plastas, horribles, listo, y, aquí, donde tenía el ojito, ahí está, bueno, espérense, mejor se lo pongo, hasta el ojito, listo, pero, voy a volver a poner, otro más de agua, a mi cemento, y, lo voy a volver, a revolver, listo, listo, y, listo, ya está otra vez, caldosito, caldosito, mi osito, que diga mi cemento, y lo que voy a hacer, es lo siguiente, lo vamos a poner, una, alberquita, de cemento, al osito, vamos a meterle más aquí, no sé por qué, presiento, que este nos va a quedar bien, pero bien locochón, yo espero que sí, que nos quede bien, padrísimamente locochón, vamos a echarle, el último chisguete, porque todo, todo, es bueno, nada, hay que desperdiciarlo, oigan, el kilo de este cemento, ay, perdón, el kilo de este cemento, me costó, 12 pesos, así como lo escucharon, sí, 12 pesitos, fue el kilo de este cemento, listo, entonces, vamos a ponerle la manita aquí, aquí no tiene mucho, y, vamos a abrirle un poquito, las piernitas, para que, se llene muy bien, oigan, de verdad, siempre les digo, que usen mandil, y todo eso, pero con esta manualidad, en especial, no bueno, de verdad, úsenlo, úsenlo, yo ayer, hice un batidero, hice de lo peor, o tengan su espacio, para que nadie los regañe, oigan, lo voy a pasar a este platito, porque, no quiero que se me deforme, listo, ay, espero que esto quede padrísimo, saben una cosa, me encantaría, regalarles, este osito, yo espero que por ahí, me dejen en los comentarios, si alguien lo quiere, y me encantaría, que este osito, se fuera con ustedes, listo, ahí va, ahí va, pero le voy a poner, el último toque, espérenme tantito, no me tarto nada, listo, ya regresé, oigan, lo que pasa, es que se me ocurrió, que también, le quiero poner, unas pelotitas, y, lo que voy a usar, son estos pompones, hay algunos pompones, que están verdaderamente, más duritos, que otros, yo les recomiendo, que usen, los que son duritos, miren, entonces, vamos a girarle, hasta que el pompón, esté, también, totalmente lleno, yo lo que voy a hacer, es que le voy a dar, un poquito, más la formita, de la pelotita, que quiero, ok, listo, ya está, vamos a darle, una pasadita, por la vasijita, para que agarre, todo lo que nos quedó, del cementito, ¿me vieron? y, listo, ahora sí, vamos a ponérsela, al osito, ¿qué les parece? se está agarrando, su pelotita, ok, hay una, ya tiene, su pelotita, hoy, no tenemos, que se nos salga, tan aguadito, vamos a poner, última pelotita, pero para eso, vamos a arrimar, un poquito más, de cemento, para no estar, desperdiciando, tanto, ahí está, otra pelotita, lista, uy, me siento, que va a quedar, bien chulo, de bonito, listo, aquí está, la otra pelotita, uy, me encanta, yo no le iba a poner, otra, pero, no, 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 no podemos, dejar de hacerlo, vamos a ponerle, otra pelotita, volvemos a hacer, el mismo procedimiento, escurrimos esto, y le damos, otra vez, una buena, embarrada, de cemento, listo, ahora voy a tomar, mi base, que les dije, que iba a utilizar, que en este caso, yo quise que fuera, un corazoncito, vamos a, agarrar nuestra, maderita, ya que la tenemos lista, ahora sí, déjenlo mover un poquito, vamos a, trasladar, a nuestro sitio, vamos a quitarle, sus pelotingas, porque esas, vamos a aprovechar, lo que sobre, hoy, levantamos al señor oso, le damos, una ayudadita, por último, en sus piernitas, y en su pechito, en el pechito, y ya que está listo, lo cargamos, lo cargamos, y, ya está, en su base, de madera, vamos entonces, ahora sí, acomodar al osito, como tú, lo vayas, a querer, quiten lo que, ya se nos secó, y le seguimos, poniendo, agüita, voy a agarrar, un poquito, con mis manos, para que, este osito, no se nos vaya a desmayar, a la mera hora, listo, ahora sí, la bolita, la pelotita, la voy a volver a meter, al cemento, y, le vamos a poner, una aquí, que nos parece, y, ahora, me encanta, el cemento, me encantó, una aquí, y la última, pero no menos importante, pues, que la lleve él, vamos a hacerle, un poquito, así, porque ya se está, deformando, nuestra, nuestra pelota, y, pa, 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 vamos a abrir, un poquito, las piernas, aquí está una, aquí está, la otra pelotita, y, sus manitas, la van a detener, ay, me gusta, me gusta, mucho, oigan, ya prometo, cambiar la película, ya sé, que todos los videos, se oyen, exactamente, los mismos gritos, prometo, que ya la voy a cambiar, se los prometo, que hoy estaba buscando, una, pero me ganó, la flojera, y dije, ay, ya, vamos a dejarla, que, y sucede, que yo de verdad, tengo que estar, escuchando, una peli, o una musiquita, o algo rico, che, para hacer, estas cosas, chulas, chulas, de bonitas, vamos a agarrar, nuevamente, nuestra pelita, que les dije, que era muy, pero muy útil, entonces, agarramos, y le empezamos, a poner, vamos a ponerle, más, y, la, 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 oigan, les quiero platicar, rápido, que yo no soy experta, en manualidades, yo, esto lo hago, porque me gusta, y, porque yo era de las que decía, what, yo, manualidades, claro que no, tengo dos manos izquierdas, hasta que un día, por salud, tuve que permanecer en casa, muchos días, y, pues, dije, no, no puedo estar, nada más, viendo la tele, y, una maestra, a la cual le mando, un saludo muy grande, vino aquí, a ayudarme a casa, a enseñarme, para que yo no estuviera, tan, tan, a volver, listo, ahí está, uy, no sé ustedes, pero a mí me está volviendo loca, me gusta, me gusta esto, y listo, ya está, ya quedó, nuestro, osito, yo le puse adrede, aquí, ese mento a la madera, ¿por qué? porque quiero también, que se adhiera un poquito, perdón mis poses, pero, ya, ¿a poco no? ya están cambiando, un poquito más, los videos, ya se ven un poquito, más chulos de bonitos, gracias, como les dije hace ratito, a Sergio, ya está, le ponemos el último, pipipipi, y, lo pasamos, lo vamos estirando, tal cual, me siento aquí, ya, una buena mezcladora, jajaja, un saludo, un saludo, a todos los albañiles, que hacen unos trabajos, suipantes, listo, ya terminé, ya no me interesa, seguirle poniendo más, porque, de todas maneras, esto va a ir decorado, listo, listo, acuérdense, nos vamos, a los ventiladores, como es cemento, ustedes pueden juzgar, jugar un buen con las texturas, así es de que, hagamos, vamos a ponerle, este poquito aquí, para que el peluche, no se nos vaya a ir, de pasero, listo, 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 más que, ahora sí, me voy a quitar, estos guantes, y lo voy, a llevar, a los ventiladores, listo, adiós guantes, y ahorita, regreso, listo, ya dejé, el osito número 2, secándose, en los ventiladores, pero me muero de ganas, por enseñarles, el que preparamos ayer, ta tan, ta tan, está, bien padre, quedan bien bonitos, de verdad, se los súper recomiendo, ahora, listo, voy a utilizar, una lija, un poquito más, gruesa, un poquito más, industrial, esta dice que es, P80, del número P80, y listo, voy a empezar, suavemente, aunque sea rudo esto, voy a empezar, a darle, ligeros, talloncitos, porque recuerden, que todavía, lo vamos a decorar, entonces, es por eso, que yo lo quiero, lijar un poquito, ojo, si ustedes, ya no lo quieren decorar, y lo quieren dejar así, no importa, lo pueden hacer, pero, yo la verdad, es que si quiero decorarlo, un poquito, como se los dije, se lo quiero regalar, a una de mis sobrinillas, así es de que, vamos a darle, vamos ahorita, ahí va, este osito, no más, no menos, porque si no, no queda padrísimo, algo que me sorprendió mucho, y que a lo mejor, muchos van a decir, uy, ni sabes, bueno, se los voy a decir yo, es de que, cuando se estaba secando, soltaba mucha agua, así es de que, parecía que estaba sudando, el osito, que estaba en aprietos, pero, lo dejó de hacer, y pronto, se secó, y quedó bien padre, bien chulo, de bonito, listo, listo, yo voy a seguir, y regreso, y listo, ya lo terminé de lijar, ya está como yo quería, ahí les va, uy, es que de verdad, estoy enamorada de él, creo que ya no lo vamos a regalar, y se lo van a llevar a alguien de ustedes, oigan, listo, pues yo voy a elegir, como mi cemento era gris, es gris, yo elegí ponerle, esta pintura, totalmente eléctrica, plateada, y va a quedar bien chido, oigan, las pinturas tienden a pegarse, denles unos buenos golpecillos en la tapa, y todo quedará solucionado, ¿me vieron? listo, listo, entonces, vamos a proceder con la decoración, mojamos nuestro pincelito, tenemos nuestro tapito aquí abajito, y vamos, vamos a empezar, ahí les va, se los voy a enseñar, como va quedando, listo, ya terminé de ponerle, el color plateado, y ahora vamos a utilizar, estas, todas las pinturas, que estoy utilizando, son metálicas, totalmente metálicas, esta se llama, brillo color, te cuesta, alrededor de 25 pesos, esta botellita, tan chiquita, pero queda increíble, cuando la pones, cuando ya la pones, en tus trabajos, queda bien chula, 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 de bonita, fíjense bien, les voy a enseñar, los colores, las tonalidades, que agarra, la verdad, yo a estas, les digo, que son mis tesuritos, porque están un poquito caras, y traen muy poquito, y la verdad, quedan bien padres, listo, este es mi pincel, que estaba utilizando, con la, con el color gris, metálico, el cual ya le voy a dar, ahorita, su debida enjuagada, les recuerdo, que es bien importante, que siempre tengan, su trapito, aquí abajo, listo, voy a moverles, un poquito, esta cámara, para que comiencen, a ver, cómo va quedando, este osito, ahí les va, el trapito, siempre va a ser importante, porque incluso, te ayuda, a que, tu pieza, se esté moviendo, sin necesidad, de que la estés, toqueando, sabes, ahí va, listo, vamos a poner, primero, este color, barrito, que a mí, me encanta, y, ahí voy, vamos a ponerle, otro poquito más, yo siempre agarro, los excesitos, de las tapas, para no desperdiciar, absolutamente nada, ahí va, ahí va, le ponemos, las ojitas, rosas, por atrás, también le damos, otro toquecito, de rosita, y ya que lo tenemos, bien rosadito, de ahí, voy a ocupar, ahora, el verde, para darle, otros destechos, esto solamente, lo vamos a hacer, como barrido, muy rápidamente, para que no agarre, muchísimo, el color, y después, nos arrepintamos, ahí va, acuérdense, que es un barrido, no necesariamente, tienen que poner, el pincel, o recargarlo, porque solo, lo estamos, decorando, con este colorcito, y si se fijan, es bien poquito, lo que vas a estar agarrando, o lo que vas a estar, utilizando, la pintura, gris, metálica, perdón, sigue, sigue fresca, ok, esta no dejé, que se secara, no lo llevé, todavía, el ventilador, porque me interesa, que se mezcle, que agarre, las diferentes tonalidades, entre el gris, y el verde, vamos a darle, por el lado de atrás, voy a moverselos, para que, ustedes también, lo puedan estar, checando, como va quedando, por la parte de atrás, estos ositos, a mi se me hicieron, ideales, como para un, centro de mesa, algún recuerdito, que se yo, un bautizo, o algo por el estilo, la verdad, están bien padres, o si quieres, como sorprender muchísimo, a tu novia, decorale, un osito, yo estoy segura, que va a amar, este oso, hace un trofeo, a su noviazco, que les parece, listo, listo, ya está quedando, mi osito, como lo quería, ok, voy a quitarle, ya el excesito, y por último, le voy a poner, otra pinturita, que sobresalga, espérenme tantito, bien, elegí, este color, que es doradito, y este si, lo vamos a tratar, con más cuidado, el trapito, es inútil, nunca lo olviden, de verdad, y listo, ya quité el exceso, con el trapito, y ahora sí, vamos a darle, unos cuantos, toquecitos, de dorado, al osito, ok, vuelvo a pasar, en la pintura, aquí está mi pincelito, y le vuelvo, a quitar, el exceso, de pintura, con mi trapito, que ya me pide más, pero pues no importa, acuérdense, lo que siempre les digo, todo en la pintura, es corregible, está, le damos estos, destellitos, de luz, vamos a ocuparlos, también, en sus orejitas, ay, está quedando, bien chulo, de bonito, la verdad, la neta, que está quedando, bien, pero bien, padrísimo, vamos a pintarle, un poquito, su nariz, y comenzamos, de nuevo, a girar, el osito, le barremos, le sacudimos, como ustedes, le quieran llamar, pero el chiste, es que le metamos, este color doradito, sobre el verde, que ya utilicé, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, casi muere, nuestro osito, listo, le voy a poner, un poquito más de doradito, aquí, porque la verdad, es que me gustó, me pareció chulo, de bonito, y listo, solo voy a, le voy a dar otros últimos, toquecitos, de dorado, por acá, para que quede, bien bonito, poquito más, poquito más, y listo, qué tal, qué les parece, ahí les va, lo voy a retratar, de cargar un poco, no, no lo voy a lograr, no, siempre lo logramos, a ver, vamos a hacerlo, ahhh, papá, lo logré, lo logramos, ahí está, qué tal, cómo lo ven, les gusta, les parece lindo, les parece mono, a mí también, pero hay que dejarlo secar, aguanten un poquito, lo voy a llevar con su otro hermano, el oso, para que se sequen juntos, bien, ya se están secando, los dos ositos, pero les quería enseñar, esto, son unos globos, que llené, de cemento, porque me van a servir, para mi decoración, y ya están, por completo, secos, así es que, ahora voy a proceder, a quitarle, ya la capita del globo, que tanto nos ayudó, que tanto aguantó, y entonces, ya está, más que listísimo, vamos a abrirlo, ay, esto de usar el cemento, me tiene muy sorprendida, me tiene, muy contenta, porque yo era fiel, admiradora de la madera, pero ahora, con este cemento, no bueno, no te quiero contar, lo padre que es, oigan, se acuerdan, que les dije, que el osito, había estado, llorando, o sacando agua, miren, esto es lo que yo, les quería enseñar, no sé por qué, la verdad, es que no soy experta, así es que, si ustedes saben, pues déjenmelo, en los comentarios, para, que me expliquen, por qué pasa esto, tampoco empiecen, con que, ay, qué burra, cómo no sabe, pues no, la verdad, es que no lo sé, prefiero ser brutalmente honesta, como Doctor House, y listo, listo, wow, esto queda maravilloso, en verdad, amo el cemento, miren qué bonito, ya vieron, esto fue, lo que le quitamos, o lo que pusimos, en el globito, obviamente, todavía está, muy sudadito, muy fresquecito, así es de que, también lo voy a llevar, junto con los ositos, a que se seque, pero, pues los voy a quitar, primero de aquí, y entonces, les quiero enseñar, ay, sale mucha agua, sale muchísima agua, listo, vamos a vaciarles el agua, y ahí les va, miren, qué padre, ahí está, le quitamos, el señor globo, y, listo, tenemos, otro listo, les voy a enseñar, obviamente, más adelante, para qué es que estamos, haciendo estos globitos, ahí les va el último, que nos quedó, más chiquito, porque ya era el último, que me quedaba, de cemento, escuchen, bueno, no se escucha, ni al caso, pero ahí les va, fíjense bien, y aquí, sí se puede ver el agua, así es de que, ya no me vas a timar, ya no me vas a mojar, porque ya sé que tú, vas a echarme agua, vamos a echarlo, en este que tengo aquí, con el que utilicé, para pintar, ahí está, muy bien, ya lo echamos todo, se los vuelvo a poner, en cámara, para que vean, cómo salen nuestros, ¡au!, huevitos, de cemento, listo, vamos a ir tirando esto, y, con el mismo, con la misma agüita, la voy a enjuagar, porque este sí quedó, muy tierrosito, ay, la verdad, estoy bien contenta, me encantó, esta experiencia, del cemento, espero que a ustedes, también les haya gustado, y espero que me dejen, en los comentarios, qué les parece, la semana que entra, intentaré hacer, un, Facebook vivo, Facebook live, y, vamos a estar platicando, de muchas cosas, aquí están, ¡totán!, mis globitos, quedaron padrísimos, los voy a llevar, a que se terminen, de secar, y ahorita, les sigo contando, qué es lo que vamos a hacer, ya, para finalizar, y listo, listo, más, que listo, terminamos, los ositos, de cemento, terminamos también, los enanitos, de cemento, y yo espero, de verdad, que esto les haya gustado, tanto como a mí, les voy a enseñar, cómo quedaron, los resultados, con los ositos, la verdad, es que quedaron, bien padres, quedaron bien bonitos, se me ocurre, ponerlos, de centro de mesa, de algún regalito, incluso, a uno, se me ocurrió, hacerlo hasta lámpara, pero bueno, esta manualidad, nos deja, como moraleja, que si no te sale, a la primera, lo sigas intentando, si te dicen, que no eres bueno, tú, dale, a tu cuerpo, alegría, Macarena, y verás, que pronto, más pronto, de lo que piensas, te va a salir increíble, y todos aquellos, que decían, que no podías, que no eras bueno, solamente, se quedarán mirando, pero ese es mi consejo, del día de hoy, todo lo que quieras hacer, dale, dale, siempre para adelante, y como bien dice, la canción, dale alegría, a tu cuerpo, Macarena, y ahí les va, primer osito, con el que experimentamos, este es el primer osito, que está rezando, está pidiendo, por todos sus amigos, osos, aquí está, el primero, y ahora les voy a enseñar, el segundo osito, que hicimos, y que lo pusimos, ya en una base, ¿qué les parece? ¿les gusta? ¿no les gusta? bueno, a mí me gustó muchísimo, el resultado, y como ya se los dije, cuando pienses, que no puedes, cuando pienses, que esto no se va a poder, dale, dale para adelante, dale muchísimo, y verás, que los resultados, te van a sorprender, espero que les haya gustado, muchísimo este video, de haciendo cositas, experimentando, con cemento, pronto, pronto, vamos a subir, el siguiente video, espero que les guste, espero que les den, todo, todo el amor del mundo, a este videito, y como ya se los había dicho, todas estas cositas, se las queremos mandar, hasta su casita, solamente tienes que, suscribirte a este, bello canal, de manualidades, un poco de terror, mis películas, ya sabes, pero bueno, te vamos a agradecer mucho, tu suscripción, ya sea a este canal, en Instagram, y en Facebook, yo soy Irais, estás en Mexicarte, y esto fue, Experimentando con Cemento, con Ciclimportant, y esto fue, María, mentana, que yo no lo he cre素, y estoamine, ¡Gracias!